Buenas tardes, iniciamos con esta primera entrevista lo que hemos denominado pildas laborales y no podemos empezar mejor, contamos con la presencia del Catedrático de Derecho de Trabajo y la Seguridad Social de nuestra Universidad, Antonio Vicente Semper de Navarro, actual magistrado del Tribunal Supremo. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Creo que la primera pregunta es obligada, ¿qué papel juegan en la actualidad los criterios del Tribunal Supremo en la práctica laboral? Bueno, antes que nada, un saludo a todas las personas que están siguiendo esta entrevista. Quienes se dedican al laboral saben que es una rama muy dinámica y que ese carácter dinámico procede de muchos factores. Uno de ellos es el de la jurisprudencia, o sea, no solo cambian las normas, no solo cambian los convenios colectivos, no solo cambia el contexto de la realidad de la empresa, sino que también cambia los criterios jurisprudenciales. Por lo tanto, ¿qué papel representa? Yo diría que un papel similar al de las normas, sin conocer bien la jurisprudencia, no se puede dar un buen asesoramiento. Últimamente ha habido muchos votos particulares, entonces, convendría aclarar por qué y para qué sirve un voto particular o qué tiene sentido puede tener un voto particular en una sentencia. Este sí que es un tema de tesis doctoral. ¿Para qué sirve un voto particular? Desde un punto de vista jurídico formal, la ley orgánica del Poder Judicial establece dos tipos de votos y tres tipos de situaciones. Los votos concorrentes, que no son muy frecuentes, permiten a quien está de acuerdo con la solución, añadir argumentos o cambiar los argumentos que llevan a esa solución. Entonces, un voto que está conforme con la solución. Lo frecuente es que sea un voto discrepante, un voto disidente. No se está conforme con la solución, no se está conforme con el enfoque. ¿Para qué sirve? Pues sirve para dejar constancia de lo vivo que ha sido el debate, de la ausencia de unanimidad en el tribunal y hay quienes dicen que en ocasiones sirve para apuntar lo que en el futuro puede ser la doctrina del tribunal. Pero esto es una mera hipótesis que se cumple solo en determinadas ocasiones. Básicamente sirve para salvar la conciencia jurídica y la responsabilidad de quienes no están de acuerdo con una solución. Esas son las dos primeras opciones y la tercera opción es obligada, porque el voto, tanto si es concupente como discrepante, constituye una facultad. De hecho, hay muchas ocasiones en las que una persona que está en un órgano colegiado no concuerda con la solución, su tesis es derrotada, pero ello no trasciende al plano exterior. Las deliberaciones son secretas y nadie sabe cuál ha sido el resultado, porque no quiere hacer voto particular. Sin embargo, hay una tercera hipótesis en la que la ley obliga a hacer el voto particular y es cuando el miembro del órgano colegiado tiene la condición de ponente, propone la solución al resto de personas que componen el tribunal, es derrotada su tesis y no desea asumir la victoriosa, en cuyo caso esta persona viene obligada a que lo que él había propuesto constituya un voto particular. O sea, que hay tres opciones de voto particular. Yo recomiendo no hacer demasiado caso a los votos particulares, salvo a efectos académicos y doctrinales. ¿Cómo se gestiona internamente el reparto de los recursos entre los diferentes miembros de la sala? El Tribunal Supremo cuenta con 13 plazas fijas de magistrado y en los últimos años, junto a esas 13 personas, ha habido un número flotante de quienes se jubilaban, pero permanecían con la condición de méritos. Eso significa que 14, 15, 16, 17 hasta 18 personas son las que concupen a la hora de repartirse los asuntos. Desde hace año y medio, el número de personas que componen la sala va reduciéndose porque ya no va a haber más eméritos. Así que contamos con 13, 14 personas. Los asuntos se reparten en principio por un turno riguroso de orden de antigüedad, equilibrando de tal manera que el número de ponencias sea similar. Después están las enfermedades, las abstenciones, las recusaciones y hay un sistema de retorno. Pero la mejor forma de entenderlo es que se reparte para que al final del año cada integrante del tribunal haya dictado el mismo número de sentencias, que está en números redondos en torno a unas 10 por mes sentencias. Hasta el momento, ¿cuál es en apretado resumen? ¿Cuáles serían los asuntos más relevantes a los que has hecho frente como magistrado? Bueno, yo quiero aprovechar esta ocasión para trasladar una vivencia, y es la de que el órgano colegiado en el Tribunal Supremo lo es de verdad. El papel del ponente consiste en estudiar, proponer, conducir la deliberación y redactar la sentencia. Pero el trabajo es muy coral, el trabajo es muy colegiado. De tal manera que la identificación de temas con la persona de quien ha sido ponente es inevitable, pero bastante inexacta. Por no ver oír la pregunta, pues es cierto que ese turno ha hecho que aparezca mi nombre asociado a la redacción de sentencias relevantes en materia de maternidad por subrogación, de ultraactividad de convenios, de despidos colectivos, de denuncia del convenio colectivo, o de transmisión de empresas en una contrata. En ocasiones hay asuntos mediáticos que, sin embargo, al Tribunal no le han quitado el sueño, en el sentido de que no tienen gran complejidad jurídica, y sin embargo llaman mucho la atención, pues como cuando se dice, el Tribunal Supremo ha dictado la primera sentencia que se basa en el contenido de la web de la entidad gestora. Bueno, pues eso es cierto, por ahí se aplica una doctrina administrativa. O en otras ocasiones, pues hay un tema de violencia de género, que estadísticamente llega, como debe ser, muy poco a la sala cuarta, y sin embargo adquiere una gran relevancia. Así que en el espacio de tres años, estos ocho o diez temas son los que, de puertas afuera, hacen que se me pueda identificar en esas ponencias. Pero yo prefiero resaltar el trabajo diario, el trabajo cotidiano y colegiado, de deliberar, sea quien sea, la persona que redacta la sentencia. A raíz de las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la pregunta sería qué peso tiene la jurisprudencia de la Unión Europea en las resoluciones o las sentencias del Tribunal Supremo. Bueno, la inmensa mayoría de las personas que cursan el máster de abogacía ya han adquirido conocimientos, por imperativo legal, han adquirido conocimientos actualizados en materia de derecho eurocomunitario y no les va a sonar nada extraño lo que sucede. ¿Cuál es la realidad? Pues la realidad es que igual las normas que la jurisprudencia de la Unión Europea se integran con naturalidad en nuestro ordenamiento jurídico y no hay diferencia en cuanto a la relevancia. Lo que sucede es que quizá en cinco o seis materias, no más, el Tribunal de Luxemburgo ha ido acuñando una doctrina que ha obligado al Tribunal Supremo a cambiar la propia. En esos supuestos yo diría que hay una recepción muy leal, se ha visto en materia de despido colectivo, se ha visto en materia de vacaciones, se ha visto en materia de sucesión de empresas, se ha visto en materia de fondo de garantía salarial, se ha visto en materia de tiempo de trabajo, se ha visto en materia de contratación temporal, es decir, donde el Tribunal de Luxemburgo ha dado unas pautas que divergen de lo que la jurisprudencia española venía sosteniendo, el Tribunal Supremo ha cambiado su doctrina y la ha integrado con naturalidad a la de Luxemburgo. El resumen o la conclusión práctica es bien sencilla, desde el punto de vista de la abogacía no hay que estar pendiente solo de la sala cuarta, sino igualmente de lo que va emanando del Tribunal de Luxemburgo. Una pregunta más política. ¿Realmente los tribunales han frenado, ralentizado una reforma laboral? Bueno, la pregunta ha sido muy educada porque el titular periodístico de los tribunales tumban la reforma laboral. Ese es un titular potente. Curiosamente, y ahí sí debo hablar en primera persona, curiosamente, cuando el mismo tema se expone ante un auditorio sindical, el Tribunal Supremo es acusado de cómplice con lo peor de la reforma laboral y cuando ese mismo tema, puede ser el despido colectivo, pueden ser los convenios, pueden ser los temas de conciliación, etc. Cuando ese mismo tema es expuesto ante un auditorio pro-empresarial, se dice que los tribunales, empezando por el Supremo, tumban la reforma laboral, que es el titular de la prensa Salmón. Realmente, aunque todo es opinable, yo creo que el problema está en la raíz a la hora de diagnosticar qué es lo que ha sucedido. Y la raíz me refiero a cómo se percibió la famosa reforma laboral de 2012-2014. Desde ópticas liberales, empresariales, se percibió como el de que todo vale, la empresa es todopoderosa, desde ópticas sindicales, nos han quitado todos los derechos. Sin embargo, las normas, como todas, tienen un contexto, no viven solas, hay que interaccionarlas, hay que interpretarlas. Así que cuando el Tribunal Supremo dice, por ejemplo, que el despido colectivo de Coca-Cola es nulo, lo está haciendo en aplicación de la reforma laboral. No la está tumbando, no la está echando por tierra. Y así sucesivamente. O, por supuesto, cuando dice que la indemnización por despido no es de 45 días, sino de 33, está aplicando la reforma laboral, como no puede ser de otro modo. Por lo tanto, yo creo que el Tribunal ni es cómplice, ni es enemigo de la reforma laboral, sino que es el intérprete, según la Constitución, el intérprete que está en la cuspide del Poder Judicial. Pues muchas gracias. Concluimos aquí esta primera píldora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.